Lo que la VEDA prohíbe es la promoción, lo que prohíbe es la propaganda, eso es lo que prohíbe, pero no significa que no se siga trabajando, no significa que quien esté en una situación urgente, que normalmente quien viene el miércoles ciudadano viene a solicitar algún apoyo emergente, pues no significa que le digamos, ¿sabe qué? Pues ahorita no le damos porque viene ahí un proceso electoral. Precisamente las cosas urgentes sí se tienen que seguir atendiendo, las cosas de protección civil, el tema educativo precisamente y seguridad pública, pues son temas que deben de seguir todo su curso. Sí, hay lineamientos que han sido ya emitidos por parte de la autoridad electoral, les comento que justamente el día de antier, el día de antier el secretario del ayuntamiento, pues citó a todas las dependencias para darles un taller, una concientización y una capacitación de lo que no deben de hacer los funcionarios públicos, es algo de lo que seremos especialmente cuidadosos y bueno, y desde luego que eso no implica que el trabajo del gobierno, la operatividad se tenga que detener, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos para que no, pues para que no haya digamos confusión o para no generar pues alguna situación que pudiera aparentar que hay parcialidad en el tema, entonces nosotros seguiremos concentrados en los trabajos del municipio de Aguascalientes. ¿En licencia de alguien que se te vaya a la campaña? Pues hasta este momento no, nadie ha hecho su solicitud formal, recordemos que para ese tema pues todavía faltan, faltan algunos meses, ¿verdad? Pero bueno, este, con la apertura de que quien así lo desee, pues que tienen, pues tienen todo el derecho, ¿no? Pero desde fuera, ¿no? Desde dentro de su... Ah, desde luego, desde luego que lo soliciten y bueno, y para que puedan entregarse en cualquier proyecto que la Constitución les dé el derecho de asociación, en cualquier proyecto que ellos consideren este, de su interés o de su simpatía.